también en manos también pirinche de anima y hacer un baile sexy en uno de estos programas cuando lleguemos a cuantos suscriptores tira ahora el tiro ahora te sin caliente pero con esta música de doble a los 40.000 suscriptores te parece 40 mil y que lo vamos a grabar y que sea como una especie de gif que así que la gente lo puede ocupar para eso 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 lo diseñamos y lo planteamos frente patrónico pincho navarrete ya póngase serio bienvenidos a una nueva edición de comando jungle la venganza de los nerds que gozan con los cambios de gabinete y con la transmisión en vivo como si fuera un programa de fútbol de la vea pirincho aburrido de tener la razón bienvenido a este programa carlos correa aburrido de tener la razón bienvenido a este programa gonzalo miller aburrido de ganar bienvenido a este programa y a todos los jungleros que están ahora en línea con nosotros en este carrete de los días miércoles como les va muchachos todo bien todo bien yo tenía tenía preparado una entrada pero puta el clásico malo con la pichanga ordinaria si la única noticia fue que él le pegó a quien hueón a la salida pero puta el partido como el hoyo partido estaba entre el pdg y los demócratas los amarillos estoy en la oficina estoy todavía en la pega como pueden ver al fondo de pantalla no es real en la pega de hecho si se fijan atrás hay un reloj que marca las 9 ahora que lo veo que es el reloj de acá de la oficina sí pues son las 9 y 2 así que tienes que corregir el reloj control oigan muchachos hay otro tema para hoy vieron a la ministra al interior de luto quiero que le entremos a eso porque yo ya empecé a escuchar a gente que se está empezando a poner nerviosa que dicen todo calza pollo el titular de peña vamos 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 a conversar un poquitito de eso pero antes antes tal como es la promesa del programa quiero que me me den un poco sus impresiones del del post ajuste que les pareció les faltó algo que le parece que les que les queda de los días posteriores cuáles son los análisis que ustedes consideran relevante de este y había mucho interés además carlos que explicaré si había sido finalmente un enroque corto o largo así que también a este cargo de tu condición de ajedrecista pero vamos a partir por la oposición que hoy día preside además el senado a partir de otra cosa el gabinete ganó un peso político ya puso va a poner la pelota al piso y a distribuir con paciencia de pegar fuera del área bienvenido a un jaime pizarro a ministro gran cambio gran peso bonito en el resto punto suspensivo y después le va a preguntarle a buscar a correa cuál es la crisis que hay en el ministerio de ciencia para que chile haya tenido tres ministros de ciencia en 12 meses pero bueno tiene la rotación que tiene por ejemplo la comisión de bomberos en la cámara de diputados así que puede ser que hay una correlación ya pero miller con que te quedaste con el cambio te gustó la vuelta en escena te gustaron los entrantes qué pasó qué pasó qué pasó desde lo político triunfo de carabinato a nada más que desde lo comunicacional si ya te demoraste dos meses en hacer si quisiste a tú te toda la semana poniéndole ficha a que era una prerrogativa exclusiva del presidente de la república que no recibía presiones que no era paulteado por nadie no nos podías tener toda la mañana hasta las tres de la tarde poniéndote sacando sillas llamando y perdiendo ministro peor aún cuando siempre hay un ministro picado que al otro día te puede decir yo a la una tarde todavía era ministro desde lo comunicacional desde transmitir orden desde la lógica de nueva etapa poco harto confusión y todo más con más confusión que la que generó en el baño de pueblo el día pasado en la mañana pero bueno de joven como 25 bombas instaladas en el talento increíble a carlos correa cuéntanos fue enroque corto o largo pero interno debería llamar a debería llamar a avanzar los libros porque el técnico de estos señores de la gente que tiene corta pluma porque porque nuestro amigo acá con dos pies tira como cinco gols al mismo tiempo que reconocerlo un talento el talento nato nato a ver la la el cambio también de primero para contestar la pregunta fue en roque corto el enroque largo era se tocaba en el comité político y de hecho esta cosa este sueño que tenía el partido comunista de que la camila la sacaran de ahí que está bastante como atrincada está cada vez más atrincada incómoda y la llevaron un misterio donde efectivamente pudiera desplegar todo su talento que camila antonio amaranta los tiene de sobra de una una profesional bien bien fogeada una política de buen nivel llamada un cuadro pc como los viejos tiempos y eso no pasó también efectivamente al misterio de georgio pero como ustedes saben acá lo hemos dicho otra vez el kilo de 8 sale muy caro así que también mantuvieron las posesiones y por tanto lo que se cambiaron fueron piezas que están en el costado no se cambió el corazón del gobierno pero si pasaron algunas cosas no todo también hubo movimiento la primera cosa que yo creo que se consolido la dupla marcelto a que rápidamente salieron a decir que no son tan poderosos como creen o sea primero carlos peña el rector de la universidad carlos peña salió en el cuerpo de en el cuerpo normalmente está a decir que el gobierno era un gobierno de toa y la ministra rápidamente porque no le gustó el título de factotum hay otra gente que cuando les dicen sólo rasputín el puerta del trono al tiro enganchan pero ella fue bien razonable y le paró los carros a peña que hoy le contestó como ausente la libertad de expresión una jugada bien rara y pero finalmente ella ganó el ppd creación influencia ella se sacó una foto rápidamente con las nuevas autoridades pp de una foto donde no estaba natalia pergentini que generó por ahí alguna alguna cosita y se había recetado un artículo además de para decir si no sé cómo viene esta es pura cuenta corte pues pura cuenta así como era como el clásico todos jugando cortito quitar la pelota está todo jugando cortito por eso en roque corto también caráctico en roque corto que todos los actores juegan cortito y todos quieren quedar como queda por otro lado mario marcel también es un gran ganador se logró primero logró sacar ahumada y llamar mandó a puso mandó una subsecretaria que no la castigó pero que no está muy contento con ella dicen por ahí y pero no la castigo la mandó a un lugar donde efectivamente no tiene que hacer mucho porque lo bueno para el país es que el futuro subray no haga nada porque ahumada era bien creativo con las aisletas y similares si no hace nada el país le va bien y se puso de subsecretaria a la persona que llevaba los temas de gestión dentro del ministerio y todo el mundo lo que dice cuando uno conversa con personas hacienda y se pusieron a la hormiguita que hace la pega acá la puso subsecretaria y además de eso pasaron por ppd y dijeron que era ppd y quedó en la en la contabilidad de carolina toda sea perfecta la jugada también en el en el mob llegó una persona muy buena memoria ya que no juegan de memoria y parece no fue muy bien no además es brenner tiene mucho conocimiento es la que lleva la coordinación de los de los de toda la gestión interna del ministerio tiene recogió el guante es muy disciplinado si está bien si continúa carlos que no te deje a mí no me defiende la minuta por este provocador que me llegó aquí tengo la minuta en todo caso llegó media colorinche ustedes saben que en la seco son un poco artistas no entonces si las mandan así en carpetas de la seco bueno sal de ahí entonces la hormiguita que hizo la pega y por otro lado también efectivamente al mob llega la que era presidente del banco estado la que mandó el gol del hipotecaso por tanto marcel también gana y eso todos los compadres lo dijeron y que acá en efecto aprueba dignidad retrocede y en ese mundo en el sector del frente amplio hay hay dolor créanme que hay dolor además la ministra toda hace dos semanas había recetado una entrevista en la cual decía mira el programa vamos a hacer lo que podamos hacer y hoy en una reunión convocada en el ps que la provincia fue fue el pc fue el frente amplio la paulina dudano y le dice mira chiquillos ya que están acá les quiero decir que queremos cambiar el programa y hacer ojalá poquito o sea si no es goleada no sé qué cosa es o sea carlos peña tenía razón bueno pirincho navarrete este debe ser de los cambios de gabinete más anticipado especulado y dirigido por los medios de comunicación con intereses más nobles o más espurios según según quién eran los protagonistas del caso y con ese nivel de expectativa era probable que no dejara satisfecho a mucha gente ahora recordemos que hace una semana atrás no sé dónde pero se decía que este era un cambio que iba a tocar solamente a cultura y deporte de que la canciller estaba afirmada y fuimos lo suficientemente audaces para decir ojo con la canciller que que las cartas no están todas jugadas que podía haber cambios importantes en ministerios vinculados a la infraestructura en un en un año tan sensible el punto de vista económico como el que tenemos por delante y yo tiendo a leer esto más bien en en la idea de proceso el 4 de septiembre fue una derrota no solamente para la izquierda para el gobierno y para el oficialismo llamadamente dura que llevó al presidente a tomar la decisión de generar un punto inflexión y en ese punto inflexión lo primero y lo más urgente a horas del resultado electoral fue un cambio de gabinete que significó sacar del comité político y de la moneda a sus dos principales estandartes la ministra del interior y el ministro secretario de la presidencia y oye jackson reemplazado por dos símbolos de de una generación con la cual él y el frente amplio habían sido muy críticos carolina toada como la hija pródiga del lagismo y llana liburi arte como una de las mejores representantes del bachaletismo y y leo el cambio de gabinete actual como la culminación del anterior porque ese equilibrio de fuerzas tenía una expresión del punto de vista simbólico en lo político pero la requería también en la gestión y creo que este cambio de gabinete en los subsecretarios que fueron modificados de manera bien abundante es donde principalmente se refleja este cambio hay cosas simbólicas como la salida ahumada pero hay cosas interesantes ya lo comentaba carlos como la llegada jay de hacienda una mujer muy vinculada al tema la gestión con un gran experiencia en la dirección de presupuesto lo que ocurrió en educación con la alejandra ratia que fue directora de 2020 con mucha experiencia en estos temas en fin y en ese sentido entonces se viene como a cerrar un ciclo y esa era la razón por la cual más allá de que los libros indican otra cosa era muy difícil esperar al resultado electoral para para hacer esta modificación modificación que el presidente es admirado en decir que poco y nada tiene que ver con los equilibrios políticos pero la verdad es que eso no aguanta es más o menos evidente que ese punto de inflexión que tiene que ver con lo simbólico político y que tiene que ver con la gestión tiene un reflejo respecto de quienes han venido ganando y quienes han venido perdiendo y cuando se dice que gana la dupla marcelto a en el fondo lo que se dice es que gana la dupla de la vieja concertación de lo ex nueva mayoría de aquella vertiente socialdemócrata que se ha venido instalando en el poder y que ha generado tantas tensiones si quizás lo que queda del cambio gabinete es básicamente el movimiento respecto del pc que no se produjo en el caso de la vocera que era lo más vistoso pero sin embargo en un subsecretario quedan exactamente igual es de los pocos partidos sino el único si la memoria no me falla que queda indemne respecto a este cambio gabinete ni mejor ni peor lo que en términos relativos es peor porque efectivamente venían siendo más bien derrotado en esta punta interna y lo otro que queda que no es anecdótico es que ocurrió cuando había siete sillas y por lo tanto siete ministros que salían y después eso se redujo a cinco las aplicaciones que dio el presidente atribuyéndose a la ministra interior respecto a la idea de espistar es francamente un insulto a la inteligencia de de los ciudadanos porque si fuera verdad sería casi peor que sin mentiras a la luz del momento que vive el país y cuando una especula respecto de quienes se salvaron yo tengo la impresión como habíamos comentado el programa anterior de que uno de los que se salvó última hora fue el ministro de educación y miren la paradoja quizás justamente el gritoneo a la diputada fue lo que impidió que saliera porque razones para cuestionar la gestión de educación había mucho y quizás a alguien se le ocurrió al presidente o el director de la secom cariños carlos que nadie hubiera pensado que se le estaba sacando por gritar una diputada y la otra se especula pero me parece a mí que pudiera ser la ministra de minería respecto de la cual también había una tensión muy fuerte a la luz de un tema muy muy disputado largamente anunciado respecto a lo cual todavía no hay resolución entre otras cosas que tiene que ver con la famosa política nacional del litro entonces raya para la suma un cambio que cierra un proceso nada muy espectacular bajo la expectativa a la luz de lo que se había hablado pero que desde la perspectiva de cumplir el objetivo de después de tener la alineación política hacer un ajuste más duro en la gestión que donde se juegan las políticas públicas y el que ser del gobierno me parece a mí que está en la línea de lo que habíamos anticipado y conversado me aguantan un poquitito una pauta radial que por suerte por supuesto mi amigo Mirko no me la habría aguantado pero yo sé que ustedes son un poco más tolerantes con este humilde conductor porque creo que detrás de las palabras de Peña está está la sugerencia lo que se sugiere cierto más allá del título es que no solamente apruebo dignidad sino que el presidente ha ido perdiendo poder y centralidad ya si lo ponemos en términos como más más aterrizado menos rimbombante entonces yo les quiero hacer una pregunta porque lo hemos visto en el pasado entonces yo sé que las analogías siempre son incompletas y son un poco caricaturas pero yo recuerdo dos grandes formas de de los presidentes recientes de cambiar su gobierno y sus equipos una es la que usaba lagos cierto que lagos las veces que lo hizo tanto en campaña cuando sacó a todo el mundo vinculado a a carlos minami y compañía cierto y puso a soleal de artirón y y cuando lo hizo en su gobierno y también modificó políticas importantes que que estaba impulsando reforma la salud en fin otras lagos se puso delante de ese cambio y dijo este es mi cambio y fue para adelante y otro ejemplo que es distinto no voy a decir ni mejor ni peor es el de bachelet y cuando le pasó sobre todo en su primer gobierno más bien transmitió la idea de que ella quería hacer algo distinto y que los partidos los poderosos de siempre no la dejaron y los poderosos de siempre los de adentro digamos no lo da al frente como fue en el caso del segundo gobierno las dos tienen efectos políticos súper distintos es decir bachelet cuido mucho más su propio capital político pudo ser candidata de nuevo y una figura relevante lagos sin embargo se fue descapitalizando para efectos de su público como fue la izquierda pero también generaron efectos distintos para los partidos que y las coaliciones que están detrás entonces la pregunta que yo les quiero hacer es esa si ustedes tuvieran que que decir a dónde se a qué se parece más lo que hace boric cuando da este giro cuando 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 se se da vuelta se parece más a la forma en que lo hizo lagos o se parece más a la forma que lo hizo bachelet se entendió la analogía o era demasiado robusta si se entendió son dos modelos si esta fue más a lo boric la verdad yo yo detectó algo después del cambio de gabinete ya hay una ansiedad no sé si en el presidente pero yo sé que la columna de carlos peña lo hizo trepar por las paredes la entre era una entrevista la entrevista donde dice quién más y qué es qué significa bueno pues si había dos tesis la la no renuncia no y la y la de la renuncia y finalmente cada una toma parece que en los champañas o el ministerio interior se escucharon muy lejos no el día viernes sábado y domingo la fiesta parece que fue larga se transmitió como una sensación de derrota no muy fuerte en la provincia y esa ansiedad creo que se transmitió en el presidente que pos cambio de gabinete se recetó recorrer cuanto matinal canal de televisión radio se le puso por delante con una ansiedad de decir aquí estoy aquí estoy copar el espacio muy parecido al presidente piñera cada vez que se cuestionaba salía adelante no y copaba todo el escenario entonces yo creo que el presidente algo 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 le hizo clic con la columna no el sentirse desplazado del eje del poder o del protagonismo al menos desde lo desde lo verosímil que es no lo que observamos que nosotros somos observadores simplemente no yo creo que se tradujo en una ansiedad y esa ansiedad la recuerdo porque en el cambio de gobierno la que tenía esa ansiedad muy vida era la vocera de gobierno que cada vez que aparecía la ministra del interior hablando también no se desesperaba se sentía que se le estaba se le estaba acabando el espacio cosa que finalmente ocurrió se le acabó el espacio el presidente está un poco igual no comportándose muy parecido cometiendo errores yo me imagino cuando ve que él él no puede ir al funeral de el del cabo primero no álex eh salazar que él no puede asistir porque la viuda le dice que no puede asistir y la que asiste pese a los costos porque no es que la hayan recibido con aplauso no pero la que va a poner la cara pum ve la oportunidad y se sienta ahí es carolina tuba no yo no yo en la imagen del presidente además en tarapacar una radio pequeñita no cierto ahí conversando sobre tratando de instalar la agenda eh propia de la migración como suele muchas veces ocurrir en el circuito decirle mira yo voy a hablar de los temas que quiero hablar y fue a hablar de migración cuando la agenda estaba en otra cosa estaba en seguridad estaban carabineros estaban todos los ojos puestos en concepción y en concepción la que aterrizó fue carolina tuba entonces claro se empieza a generar eh ese ambiente no que hace más verosímil la sensación pero esa es la pega de la ministra del interior la hace y la hace bien si lo que pasa es que al final lo que genera la desconfianza por un lado es la desafección que probablemente está en las huestes del 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 entorno del mandatario y por otro lado cierto vacío de poder que como ustedes saben el vacío se llena con gran velocidad y por lo tanto eso también como que ajusta o no pirincho así es la en la analogía que hace el monoconductor el estilo del presidente un estilo más bachelet que un estilo lago y y no es casual que se haya instalado la discusión de si estos realismo cono sin renuncia si se repite un cierto libreto en el sentido de jugar un poquitito con las dos almas es decir eh poner sobre la mesa eh el corazón y y la cabeza y y mostrar que aunque la cabeza y las condiciones de posibilidad de la política obligan a tomar ciertas decisiones mi corazón sigue estando en algún sentido en otro lado lagos no jugaba con esa dualidad se la llevaba por delante para bien o para mal eh y por lo tanto generaba un escenario y una condición política mucho más binaria eh sin posibilidad de posiciones intermedios ni tantos grises ahora en este caso en particular creo que le estamos dando una vuelta un un poquitito más larga eh no es primera vez que ocurre esto eh más allá de los estropicios de los errores eh me parece que todavía no está en cuestión que el principal capital político de este gobierno sigue siendo el presidente lo que ocurre es que a diferencia de antes esta vez sí está apuntalado eh por un par de ministros que han ido consoleando no solamente su liderazgo sino que en este caso en particular simbolizan una dirección y por lo tanto son parte de un bando no son neutrales y es en ese contexto donde la alusión de de Carlos Peña cae mal y a la primera que le cae mal por razones obvias es a la propia ministra del interior porque se da cuenta que esto es como el abrazo loso es decir eh lo que menos necesita ella es que se generen suspicacias respecto a su lealtad o o cuánto esta nueva dirección del gobierno altera eh el sentido más profundo que el presidente quiere imprimirle eh a su gestión y y en una respuesta mea tonta que como recordaba Carlos respondía también de manera tonta por Carlos Peña eh un poco trata de salvar este punto si hay sectores como tú insinuaste en algún momento especialmente vinculado a pro dignidad que ya están bajando todo tipo de teorías conspirativas respecto de la lealtad de la dupla toda Marcel respecto al gobierno me parece no solamente poco realista sino que poco agradecido eh en especial respecto de del giro que ha tomado esta administración y de las posibilidades que tiene para lo para los próximos tres años a mí me parece que además el presidente eh no ha resuelto esta tensión eh vuelvo a la metáfora de la cabeza y el corazón y por lo tanto eh a él lo que sí probablemente el íncomo a propósito de la alusión de Gonzalo eh y esta supuesta trepada por las paredes después de la alusión de de Carlos Peña tiene que ver con que hay una evidente asimetría en esta en esta disputa es decir lo que viene quedando de liderazgo más fuerte al interior del comité político que representa este corazón original hoy día se llama Camila Vallejo es decir Iskia Sitche no está eh Giorgio Jackson está fondeado en el ministerio de planificación sin mucha pena ni gloria acaba de cambiar a tres subsecretarios que eran el último bastión de la resistencia y claro lo que más le acomodaría sería una pelea no tan desigual eh como decía nuestro Arturo Prat y que él un poco más arbitrara cuando cuando esa equiparación de fuerzas no se da él tiende a subsidiar una de ellas eh para efectos de evitar un desequilibrio mayor y que escale el conflicto y en esa clave sí leo las apariciones del presidente es decir simplemente para aclarar eh más que los términos de la disputa de que este giro eh de que esta inclinación de que estos puntos de inflexión de que esta nueva realidad la tarea de gobernar a partir de los límites que pone la política no significan una renuncia a eh las convicciones originales sí probablemente a la acción a su velocidad de profundidad pero no son acciones si eso coincido no con prestarle ropa al sector que está mal y caído bueno es parte del juego político pero lo veo en esa clave carlos te voy a preguntar como alguien seco en comunicaciones eh tú sabes que tú sabes que la historia de la interna de los pasillos que conoce el animal por dentro eh las historias requieren eh un un relato una narrativa cierto un contenido y también un personaje y y tal vez algo de lo que está pasando hoy día es que en estos giros cierto el personaje que era Boric eh ha ido entregando poder probablemente podemos decir que lo delega o que lo pierde y y eso se llena con una figura como por ejemplo la de Toa y eventualmente la de Marcel ese vacío pero también está el otro personaje el el Winnie the Pooh digamos que parece que también si uno mira por lo menos al a los Boric lovers digamos hoy día dedican mucho más tiempo a una figura transferencial si tú quieres de lo que era Boric antes y que no tiene los problemas de ser presidente como es Pedro Pascal y lo que digo puede parecer un hueveo pero pero es hay algo digamos como de esta de esta de este vacío que va dejando lo que era Boric para 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 el público cierto y que tal vez deba actualizarse y que si no es a través del programa como lo propone el PS interesadamente por lo demás tal vez tenga que ver a tenga que ser a través de la narrativa y el propio personaje o no o sea que que hay un vacío ahí que que estos giros están dejando permanentemente que es que es lo que pasa con Boric después de estos cambios después de estos giros cierto y y dónde se va actualizando ese personaje que cuenta la historia a ver voy a un buen punto ese del pero Pascal está como lo que estás haciendo tú una reflexión parecida a la que hizo mala imagen en en su cómic de esta semana que que bastante certero el hay dos hay dos cosas que a los auditorios que nos escucha si quieren leer como buenos análisis del cambio de veniente para mí son las dos mejores cosas que he leído en la columna de Ascanio pese a que él iba a hablar de la cancillería tocó un punto fundamental y el análisis que hace mala imagen en su cómic donde efectivamente aparece Pedro Pascal de sorpresa de sorpresa incluso le dice bueno yo vengo a ayudar así que como ayude ya para que ganara la prueba y la y el presidente dice no sé si le contamos así está bien bueno ese ese tema mira voy a mirar yo le encuentro razón en una parte amible y en otra quiero hacerle una una precisión sí que efectivamente este cambio tiene muy a lo boriche tú mismo en tu pregunta lo lo mantienes hay ciertas características que no son asimilables a bacheleo a lagos por diversas razones la primera y en lo que donde yo sí creo que quiero hacer antes la la precisión es que es que el mío le supone que boris está reaccionando a la columna de peña eso darle demasiado poder a al rector de la universidad carlos peña y en realidad lo en la explica que vimos después es porque cumple un año gobierno todos los presidentes lo hacen cuando cumplen años de gobierno se despliegan o sea yo sé que viniera de repente algunos puede verse muy compulsivo pero siempre llamar los medios tienen la gente que ha trabajado en la moneda lo sabe los medios cuando se cumple un año empiezan incluso desde antes como me antes para pedir entrevistas con el presidente con el que sea porque quieren hacer balance y por tanto este despliegue que ha tenido el presidente es parte del cumplimiento del año y todos los presidentes lo han hecho como primer punto y que no es tanto porque se hace que peña duerme tranquilo que no es debido usted volviendo al personaje boric mira pascaño dice una cosa que yo le encuentro razón que a ellos les pasó esta cosa descubrir que el estado de una frase muy buena que el estado era mucho más difícil de administrar y que la frase otra cosa con guitarra en realidad es otra cosa es con orquesta sinfónica porque ellos tenían toda una serie de ideales de cosas que quieren cambiar y el estado chileno tiene una inercia grande el sistema político chileno para bien tiene efectivamente ciertos asuntos que no son tan sencillos de mover y ellos han ido descubriendo la realidad y han ido chocando con la realidad y por tanto han tenido el propio presidente lo ha reconocido que han tenido ataques de realismo tremendo y hay una sensación que en este cambio es un poco como la el meme de alexis así ya sabes que y dejó confianza en su jefa política la ministra tobá y su jefe económico el ministro marcel el ministro marcel que ojo no tocaron los el equipo político y el equipo económico para ser un enroque corto centrado más bien a no equilibrios políticos sino a poner ministro y ministra que buscan las cosas porque también hay una especie como de falta de lucimiento de las cosas porque a veces le pasa mucho a la izquierda hace la izquierda demasiado teórica entonces le falta como cortar cinta evento un festivalcito verano la inauguración de una cosa los panamericanos un puente que uno no sé quién con no sé qué cosa es un descubrimiento nueva ciencia y traen al doctor brayan mey para que explique la astronomía en chile entonces lo conoce un doctor bien capo doctor brayan mey lo nombraron hoy hoy lo nombraron sí al doctor mey de hecho parte de la investigación del doctor mey la hizo la hizo acá en chile en los observatorios del norte así que ojalá lo la ministra ciencia lo trajera me entiende le falta como un poco la cosa esta o la próxima ministra de ciencia le falta a la le falta a la izquierda tiende a ser muy teórico le falta ese tema yo siento que este este gabinete este cambio está hecho para poner personas que sean capaces de ganar puntos en las matinales para ganar puntos de la agenda realizando cosas y de hecho el presidente lo dijo en las cosas que dijo a cada uno y él mismo en efecto sin duda se dio un poco de poder porque yo creo que acá en eso sí tiene razón peña la dupla marcelto a es el símbolo de este pedido y es la que básicamente va a conducir el gobierno el resto son más bien ministros de no de segundo orden es decirlo así pero son ministros más bien subordinados a lo que el pequeño comité político formado por la dupla marcelto a se va a consolidar y ahí el aprueba dignidad vamos a ver cómo se las arregla porque yo creo que tienen un tema hay un tema oye sí más de un tema porque es verdad que ha pasado un poco más de un año un año tres meses pero el que ganó las elecciones fue a prueba de dignidad entonces este este nuevo equilibrio de poder donde aparecen otros gobernando no va a ser tan tan fácil de administrar no más y la pregunta es cómo queda el otro yo te digo no es no es una tesis conspiranoica lo que veo es que claro de esto debe herir ciertos corazones y esos corazones se ponen a se ponen ahora a hablar mal digamos y se ponen a con ruedas cuadradas y en fin el otro día salió una carta en el diario una carta de esas cartas geniales cortitas decía bueno ya ya ahora después del cambio que vayamos sincerando que no fueron 30 años que ya van para 34 o sea que tanta diferencia respecto de lo que fue la concertación en este gobierno no ha sido tanta transformación y hacer todo distinto no ha pasado y finalmente lo que estamos viendo de la administración el propio presidente dice vamos voy a mejorar la gestión y termina recurriendo a la concertación una y dos y tres veces no es la llamada más allá de que no haya sido la primera opción a llegar van claveren a cancillería una persona preparada de gran experiencia pero quinta esencia lo que fue la concertación no con todos sus luces y sus sombras o sea esos espacios están copados completamente ya entonces que no va a haber una reacción de la resistencia derrotada en este cambio de gabinete yo lo veo dudoso por dos razones una el miércoles pasado se rechazó la reforma y los que iban manejando la micro perdón que insista en el ejemplo pero era el socialismo democrático eso no pasó desapercibido para pro dignidad no decirle bien que como que hay gente que sabe hacer las cosas y otra gente que no sabe hacer las segunda segunda nota no sé si ahora ha sido muy larga la el festejo en interior no pero el día esta semana no ha sido fácil no era para la ministra toda no sólo porque tiene que administrar y estarle respondiendo a los columnistas que es una labor propia del ministro del interior no estarle respondiendo porque no le parecen estos estos conceptos no sino que se tuvo que hacer cargo de que el director general de carabineros que mandó un basta ya claro rotundo y que generó mucho ruido político no sólo generó mucha adhesión resulta de más decirlo no adhesión ciudadana muchísima pero generó mucho ruido político incluso dentro de la fila oficialista hay gente que dice oye pues si tiene razón apurémonos con una agenda agenda que depende de la ministra toda la mesa de seguridad que fracasó era depende de la ministra toda entonces decirle bueno la ministra toda lleva seis meses y es verdad que en el cambio de gabinete y en el eje político ha participado el diseño ha logrado constituirse en un poder importante pero en lo que tiene que ver con seguridad está el débil y la señal de haber llamado no de haber llamado la atención de del general el general yañez no el día de ayer que tenía sentido no desde la lógica decirle porque no porque la especulación de que fuera un acto de deliberación que yo no creo que haya sido de deliberación pero esa mera especulación ameritaba no una buena apuesta del sentido pero haberlo dejado salir solo después de que el general director de carabineros dice que necesita apoyo político del gobierno de manera expresa a ver haberlo dejado salir solo a enfrentar a los medios y a dar su versión y a decir sí lo que dijo no me llamaron la atención las formas pueden ser mejor pero el fondo es lo importante y volvió a clavar eso necesitamos que pasen las leyes que le dan más facultad y competencia carabineros entonces eh yo creo que por ahí un poco la reacción porque porque tienen talento político ¿no? eh Carolina Tobada decide ir y correr el riesgo que implica ¿no? aterrizar eh intespectivamente sorpresivamente en Concepción y participar del funeral ¿no? y y bancarse todo lo que le dijeron pero estoica autoridad ejerciendo autoridad porque no podía arrancársele no podía hacer que a la primera semana del segundo año apareciera el gobierno enfrentado distanciado descoordinado con carabineros de Chile ¿no? cuando la crisis de seguridad es el tema número uno en nuestro país. ¿Alguna punta adicional sobre este tema o podemos o los puedo mover a uno extraño que les quiero preguntar? ¿Alguien queda dando vuelta? No mueve yo voto con que muevas a lo extraño. Oigan. A proposito lo que decía. Yo tuve que achar que Pirincho está con los lentes de de Pedro Pascal. Si no son bueno digamos que Pedro Pascal usa los de Allende. Si. Que no digas eso. Ahora son los lentes de Pedro Pascal. No, Pirincho. No, Pirincho cierra los ojos y te receta la patria joven completa si le decís Allende. Así que no. Digamos más bien que Pedro. Y te queda el audífono donde mismo así que. Pedro Pascal ocupa los lentes de Pirincho. Eso te voy a decir. Ya, ya, ya. Ah. Yo creo que si votamos acá en público de este programa, Pirincho le gana a Pascala. No. O empatan, güey. Conozco, conozco, conozco mi público. Me gana por país. O sea, yo creo de hecho que el público de Pirincho lo que pediría es un trío. Oigan, pero ponme en serio, pues bueno. Les quería preguntar por una cuestión que a mí sí me hizo ruido, no sé si a ustedes. Tal vez ando un poco, un poco sensible, saltón esta semana. Pero en esta turné de la que hablaba Gonzalo y que nos aclaraba Carlos que es una turné que depende del, del, de que todos los presidentes la hacen al año de su mandato. El presidente fue un matinal de TVN, digamos, el canal de la casa. Y le hicieron flor de, 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 de pasada de cuenta, güey. Ya no voy a decir encerrona, pero porque, porque está dentro de la libertad de expresión, los periodistas tienen que hacer lo que tienen que hacer, pero díganme si yo soy el único, güey, que sintió que esa güey fue muy pasada la que hizo, eh, Fuentes. Con preguntarle al presidente ahí por una cuestión que, o sea, le hizo el un dos, como para los que sabemos un poquitito cómo son esas preguntas. Le tiró la pregunta, pero en realidad la, pero en realidad la pregunta venía después. Era, era como la, como el, como la salida de la que hablábamos del pool de Pirincho. No era la bola que echó, sino la salida que se, le dijo presidente, pero aquí usted hace un año nos, nos prometió una cuestión, ¿se acuerda? Y le dice que sí, y que además le habían, habían llamado a la niña, y después le dice sí, pero es que nos llamó la familia y le dice que nadie se ha comunicado con ellos. Y una situación incómoda, inconfortable, un mono de tele fatal, y que yo me quedé súper pecado con eso y he estado esperando a ver si rodó alguna cabeza, no ha rodado ninguna. Y, 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 y ahora les pregunto a ustedes, que son como mis confesores. Lo único que le pareció medio gordo, medio extraño. ¿Ah? ¿Dónde tienen que rodar la cabeza? ¿En TVN o en el Palacio de Moneda? Bueno, la, la dejo como pregunta. Yo, yo pienso que si el presidente va a una entrevista y en esa entrevista se le plantea una cuestión así, lo primero es que sus equipos debieron haber, me imagino, conversado, negociado, esa entrevista, deben haber tocado temas, y es extraño que le escondan la pelota con una pregunta tan jodida. Eh, bueno, también los tiempos han cambiado y yo me estoy quedando un poco de modepo, por eso les pregunto a ustedes. Carlos, ¿qué opináis tú? Está bien mudo. A propósito, no quiero opinar. Y eso es lo que opináis. No, a mí me, a mí me sorprendió también, también me, me llamó la, la atención, pasó opinó la después, a después nadie nos armó ninguna, ninguna, ¿cómo se llama?, polémica y el presidente medio como, como medio enojado dijo, no estoy para vender humo, dijo una cosa así, como también, como diciéndole, pero un poquito mosqueado con, con Fuente. Años atrás, quizás le habría llegado una luma y probablemente le habrían, a Fuente le habrían retado, le habrían obligado a leer una carta, una vez, una vez me pasó una vez, me invitaron a la red, después no me invitaron más. Dije algo que le molestó una, una amiga Fuente que estaba en el colegio periodista y después mandó una carta y Fuente la leyó, la carta diciéndome, acusándome de todo, yo me la leí mucho, pero él, 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 también acuérdense que cuando salió el tema de carabinero, la diputada, tampoco dijo que yo no hablaba farándula, él, él tiende a ser un poco oficialista, por eso a mí me suspendió la pregunta, pero también los tiempos han cambiado, o sea, esto no es, esto parte también de la realidad de los matinales, los matinales son así, los matinales están en la lógica de, enganchemos rápido y hablemos del tema ciudadano, y algún productor vivo dijo, oye, mira, una niña le dijo tal cosa, ¿por qué no le preguntamos al presidente? Y probablemente esa pregunta surgió ahí mismo, no que la hayan mandado antes, como se hacía antes que le mandaban una lista de temarios, sino que probablemente surgió a sí mismo, y tampoco nadie dramatizó, el presidente yo creo que correspondió bien, evidentemente lo pillaron en, en un, no, 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 no creo que se haya sentido muy bien, pero yo no sentí que después hubo un drama de eso. No, yo claramente no vi un drama. Que se quede tranquilo, va a poder seguir siendo oficialista y amigo de sus amigos, así que no, no, no se preocupe, y tampoco la moneda creo que rueda en cabeza, porque lo consideramos parte de la cotidianidad, o sea, los matinales tienen ahora esa lógica muy de lo inmediato, y de repente se pregunta que son medias pesadas, y los tipos, y es parte del juego, o sea, incluso hasta la edad punto, mira, el presidente le preguntaron una cosa pesada, y respondió, o sea, no, la enfrentó, no se corrió, lo mismo que decías tú de la, de la Carolina Toad, de la ministra allá en, esta es la nueva realidad, bienvenidos al nuevo mundo donde efectivamente lo, la, la, la autoridad poética en menos poder, y los medios con tal de no perder audiencia, tienen que volverse un poquito más corridos, o sea, la pum, esa es mi lectura de eso. Ok, ¿y tú pensás igual, Pirincho? Yo, yo tiendo coincidir, no, no es que estemos viejos, bueno, sí, estamos un poco viejos, pero, pero, efectivamente, la dinámica hoy día de los medios de comunicación, en, en un ambiente mucho más descentralizado, de mayor transversalidad, ciertamente mayor competencia, probablemente abandona las lógicas de, de cierta secuencia que, que vivimos en el pasado para lado y lado, eh, y, y claro, yo me acuerdo en el gobierno anterior, la, la mitad de, de la moneda, eh, acusando a que eran todos los periodistas de izquierda, por la manera en cómo enfrentaban al gobierno, y, y claro, me imagino que ahora la mitad de la moneda quejándose lo mismo, pero exactamente al revés, eh, el desempeño del presidente fue un desempeño muy en su estilo, eh, miren la entrevista en Megavisión, eh, con, con Astorga, eh, tenemos un presidente que, por desgracia, eh, o por gracia, según a quien le pregunten, eh, habla largo, que siempre un riesgo, y dice exactamente lo que piensa, que más un riesgo todavía en política y particularmente por un presidente de la república, eso ha sido parte de sus grandes activos, pero también de sus grandes falencias, y por lo tanto, cuando uno se enfrenta un momento difícil, eh, después de un año complejo, donde lo que se avizora no es particularmente prometedor, el presidente sabe a lo que va, y, 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 y más que sobredimensionar sus propias capacidades, juega un estilo que tiene riesgo, eh, porque volviendo a la pregunta anterior, eh, a, a propósito de, del estilo del presidente, eh, y esto también puede ser muy milenial, y, y, y a nosotros, o a mí, por lo menos, me cuesta más, pero entre el Winniepú, entre el maldito copano, entre el Kaiser Pizarro, cosas que en general a uno le resultan poco republicanas, o que en un discurso casi tan largo como los que decía Piñera, a, eh, para cada cosa, eh, darle instrucciones a su, a su, a sus ministros como si fuera un presidente de curso, claro, a, a nosotros, a mí particularmente, me, me, me genera una cierta incomodidad, como que me desencaja, pero eso tiene una cierta lógica por un público, nosotros hemos conversado más de alguna y probablemente no hemos dado lo suficiente, porque hablamos de la, de, de las diferencias políticas, de las dos almas, pero hay una cuestión sustancial aquí que no solamente cruza la gestión política del gobierno, sino que cruza los diagnósticos de nuestra sociedad y que tienen que ver con las profundas diferencias generacionales, el hecho de que, eh, choque una generación que asume que ve un Chile completamente diferente al que nosotros vemos, que su historia vivía, es distinta, le da un valor a ciertas cosas que nosotros miramos con resistencia, pero eso no significa necesariamente que sean buenas y malas, yo en ese sentido creo que el, el presidente sí lee algo bien y lo lee en clave analógica, o si quieren le lee en clave nuestra, y es que a diferencia, por ejemplo, de lo que se criticaba a la derecha y particularmente al gobierno de Piñera, eh, que era un gobierno que hacía énfasis en la gestión y no tenía relato, eh, probablemente lo que le ocurra a esta izquierda es que tiene relato y no tiene gestión, eh, y y desde esa perspectiva, yo creo que el, el, lo que trata de hacer el presidente es generar un punto equilibrio que, que es difícil, porque un relato sin gestión es un relato ciego, y por el contrario, una gestión sin relato es una gestión completamente vacía, entonces, eh, lo leo en esos términos, yo creo que el presidente se fue mucho más menos enojado de TVN de lo que nosotros creemos, que yo como también, como también se fue mucho menos irritado de megavisión de lo que a nosotros nos fue sorprendido, son claves diferentes, eh, eh, no siente que se esté jugando su autoridad, como probablemente le hubiera ocurrido a Lago y como incluso le ocurrió a Bachelet, eh, eh, más en su primer que en su segundo periodo, cuando alguien lo contradice, cuando alguien lo interpela, es decir, ningún presidente de la república se hubiera permitido esto que hizo, eh, el actual, en el megavisión, cuando hace una reflexión respecto a las entrevistas periodísticas, eh, y y entra a criticar de lleno como si fuera un par, no quiero, no quiero abusar de la, de la metáfora, pero esta lógica de iguales, esta lógica de la asamblea, esta lógica de que mi autoría está dada por, eh, si soy capaz de convencer, de estar, de razonar y de imponerme, que no hay mayor fuerza, que la subyace a los argumentos, y no la historia, ni el cargo, ni la autoridad, es una cuestión que a nosotros nos cuesta, pero yo creo que está muy metido en esta generación. Les agrego en todo caso que juzgleros en línea, que han tenido responsabilidades de jefaturas de prensa presidencial, no voy a hacer más aclaraciones, solo diré sus iniciales, nada, como dice Macari, eh, me aclaran que han vivido situaciones similares, eh, y se quejan amargamente de que en realidad los malditos periodistas son así, son unos canallas, güey, no, 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 pero, pero no es tan raro lo que le pasó a Boric, así que yo anoto y digo, bueno, no es tan raro lo que pasó a Boric. No, no sé si tan raro, pero, pero a ver, el chascarro, si le ponemos esa categoría, ¿no?, que le ocurrió, ¿no?, algo no grave, pero simbólico, lo que pasa es que pega donde duele, pues ese es el problema, ¿no?, si finalmente, no es que le preguntaron una cifra que no se supiera, no, le preguntaron, dijo, oiga, ¿se acuerda que le encargué algo?, sí, ¿lo hizo?, no, el problema del gobierno reconoció por el presidente, no es gestión, cuántas veces hemos dicho acá que el presidente dice algo, porque es muy bueno. Yo creo que es peor lo otro, cuando dice, yo lo pedí, porque entonces no hicieron caso. El presidente dice o pide algo y no pasa nada, pero cuando ya no pasa nada, a dos escritorios, a dos oficinas de, de, de su entorno, ¿no?, no, no, o sea, es cuando la gente del segundo piso no siente que eso que el presidente comprometió en un canal de televisión es el mandato número uno, porque no puede, no puede, no, no cumplirse, ¿no?, se podrán fallar en todo el resto, no, pero, pero eso tiene que, tiene que cumplirse. Entonces, eh, que en gran medida la distorsión que provocan los medios en el acceso al poder, entonces, además, cuando el medio que siente que una de sus razones todavía los alicaídos medios y la alicaída televisión chilena, siente que todavía una de las pocas cosas que puede hacer con mediano éxito de impugnación al poder es poner el foco sobre un problema e insistir hasta que, hasta que hay una respuesta, ¿no?, entonces lo que hizo Eduardo Fuentes yo creo que fue eso, ¿no?, el poco poder que le queda a la televisión frente al poco poder que le queda a un gobierno, ¿no?, es enfrentarlo frente a una, casi, ¿no es cierto?, le pone un caso humano y el presidente empatiza, queda a cargo, lo transmite, da la orden, lo pedí, voy a preguntar qué pasó, en fondo lo deja enredado en este ambiente de cuestionamiento sobre la incapacidad de gestión, ¿no?, de saber de que a quién se lo encargaron, sigue ahí, se habrá ido, estará haciendo su pega, quién lleva, quién lleva, quién lleva el control de las cosas que le pide al presidente cuando visita, es urgente, es todo esa paratica, ¿no?, que hace y transmite esa sensación de poder, ¿no?, de que cuando una autoridad, que es algo que tiene que cuidar mucho, ¿no?, que cuando una autoridad habla, pase algo, pero cuando una autoridad habla y no pasa nada, más allá del pequeño ejemplo que nos regaló el presidente en TVN, ¿no?, el problema es un gobierno que habla y no pasa, entonces decir, bueno, hay un minuto en que la gente dice, bueno, hay un problema, no solo con la gestión, ¿no?, que es la manera en que lo trabajó el presidente y le puso el foco a los subsecretarios, ¿no?, a los jefes de servicio, como que ahí estuviera atrapado en algún cajón, en algún decreto no firmado, ¿no?, en un ítem presupuestario no adjudicado, estuviera trabada esta gran gestión que se produce desde la oratoria de presidencia. Oigan, les saco un poco el tema medios, porque aquí le llega de última hora, y gracias, Carlos, por... Muy breve del tema medio, es que... Ah, pero quiero dar el apunte del recabo que le acaba de llegar al presidente de Venezuela, que yo creo que es una oportunidad, pero dale. Sí, sí, pero mira, está muy breve del tema medio, es que leí un comentario muy cómico, que decía que a Fuentes lo iban a mandar castigado al matinal del Canal 4. O sea, eso... Para qué te traje, para qué te traje. Ahora, digamos que TVN tampoco está liderando en el caso de los matinales. No, de hecho está cuarto en rating, creo. En la urinata está cuarto en rating. Perdón, ya, vamos a Venezuela. Pero eso sí es un problema para la tele, lo que... O sea, es un problema real. Estamos hablando por interno. Oigan, el gobierno de Maduro acaba de pedir, de acuerdo a una nota de prensa que estoy leyendo en este momento, respeto por los derechos humanos de los venezolanos ante eventuales deportaciones, y afirma que no han recibido ninguna solicitud de trabajo conjunto. Prima fache, sorry, lo frívolos, es un paseo, ¿o no? De Maduro, Carlos Correa. No, a ver, yo creo, mira, para poner origen a este tema, yo la noticia me acaba de publicar la tercera. No sé, porque siempre publica cosas cuando estamos a la isla, la tercera. Porque nos está escuchando. Entonces, hay que decirle gracias a José Luis Santamaría por... Es que esta parte es que el escritorio se comió y el escritorio de la tercera están cada día más... ¡No! Pero las deja pasar, ¿eh? No, si yo lo digo, hay que llamar a Quintero para que se lo diga el Monumental aquí a mi compadre. A ver si hacen un gol. Porque este hace como tres goles por partido. El Haaland de la derecha lo tenemos acá. Bueno, mira, en la comisión de Macro Zona Norte, que es una comisión que se armó en la Cámara para discutir los problemas. Esta semana fue el director de Migraciones. Que se hace no mal, bueno, pero no tiene un pelo eso. Y la... Estuvo en la mesa anterior. Y él dijo una cosa que a mí me llamó la atención. Dijo que, mira, que parte de los problemas... Y de hecho salió en la prensa. Yo no vi la comisión, sino lo leí en la prensa. Dijo que en realidad había 20.000 personas con órdenes de expulsión, pero que no habían podido ser expulsadas. 20.000. Y dice que la razón por la cual los 20.000 no habían podido ser expulsados es porque no podían subirle un avión, porque Venezuela no recibía el avión. Y los tenían que portar a Venezuela y no recibían el avión. Y... Bueno, y Maduro parece que le dio la misma nota, porque le respondió diciendo que a mí nadie me ha pedido nada. Si ustedes tienen que respetar los derechos humanos los venezolanos, salió un informe hace poco a Ministro Internacional acusando a Chile de no respetar los derechos humanos, sobre todo a las mujeres venezolanas en la frontera. Dice esto este señor Cayer, los diputados, al par de diputados me comentaron, claro, con cara de póker, que significa que hay 20.000 personas que no se pueden expulsar. Y la razón que da es que Venezuela no acepta los aviones. Yo ahí me pierdo, pero me quedé que raro, porque antes yo me acuerdo que mandaron los aviones y Venezuela se bajaban y habrían que bajar los venezolanos. No sé qué momento Maduro le dijo, o sea, que hasta acá no traigan más venezolanos. Y ahora sale esto. Nos van a llenar de venezolanos. Claro, nos van a llenar de venezolanos. Ahora pueden haber elecciones. Nos vamos a llenar de venezolanos. Entonces el problema radica que le pone un asunto complejo al gobierno, sobre todo en el relato que tiene con respecto a las migraciones. Porque vuelve ahora, cuando Gonzalo Miller le va a tocar hablar, va a decir lo mismo, mire, esta es la prueba que efectivamente no están haciendo la pega. Estoy haciendo un spoiler a Gonzalo Miller. A mí me dejó preocupado. También hay otro tema que se ha dicho también, y que yo creo que requiere una declaración, que es que Bolivia no acepta a los reconducidos, salvo que no sean bolivianos. Pero yo leo la prensa, nuevamente, esta es una explicación que ha oficialmente, nuevamente este señor Tayer, que nuevamente, le insisto, este señor no es tonto, este señor está diciendo algo por algo. Hay un motivo y una razón, como diría Salo Reyes, tras lo que está diciendo el señor Tayer. Pero yo leo la prensa peruana, de repente, y veo que lo que está pasando en Tacna, es que Tacna se está llenando de venezolanos que no pueden cruzar a Chile, que tratan de cruzar no por Perú, sino por Bolivia. Y como no pueden cruzar por Bolivia, porque parece que las fuerzas armadas y hay un poco más de despliegue, se están devolviendo a ver si pueden cruzar por Perú, por Tacna, y se está llenando eso. Nuevamente, eso me informa la prensa. Entonces, en una de esas, digo yo, también podríamos llevar una sorpresa a Bolivia. Hay un tema, hay un gato encerrado en el manejo migratorio. Hay un asunto que yo no tengo claro, no tengo respuesta, pero el manejo de la gestión de taller, que también, por cierto, hizo otra cosa que a mí me pareció muy rara. A lo mejor tiene razón. Nuevamente, son preguntas que uno hace, que es que, ustedes saben que, además de toda la... Ahí era el director de extranjería, ¿no? Ahí era el director de extranjería, sí. Bueno, el subtítulo de migraciones, de migraciones, del servicio de migraciones. El director del servicio de migraciones. Nosotros, normalmente, en Chile, aparte de los migrantes que llegan por la frontera, siempre tenemos una buena cantidad de migrantes que en Chile se les tramita la visa más o menos rápido, porque son aportes al mundo económico, al mundo universitario, por ejemplo, profesores universitarios que vienen a dictar clases, los universitarios, perjudicios de empresas. Las universidades reciben siempre muchos estudiantes extranjeros, sobre todo de otros países sudamericanos. Las universidades chilenas tienen buenos rankings, están muy bien rankeadas y todo ese grupo tiene muchos retrasos en las visas, lo cual ha generado un montón de problemas administrativos de universidades, empresas. Han salido y publicado varias cartas en los diarios al respecto y la respuesta que da es que la fila es larga, que como llegaron todo este grupo de personas debido a la visa de responsabilidad democrática, sabe una fila larga, entonces mire, señor profesor que viene a dar un curso de astrofísica, espero que nos traigan al doctor May que pasa a la fila de migración, va a tener que esperar que le demos la... no me calza, no me calza, y nuevamente, esta es una persona que sabe mucho del tema, entonces hay algo acá que no logro todavía... que intuye o solo no te calza. No me calza, no me calza, pero... Yo intuyo que están generando una... ¿Se va a dar ahí? No, te voy a dar la vuelta, cuando doy la vuelta después hablo de Gonzalo y le digo lo que estoy... No, porque Gonzalo de repente el gol no soy Eduardo Fuentes, porque me hice una pregunta elegante, educada, bueno, casi que bautiado, ya, pero... Gonzalo. Bueno, tenemos los militares desplegados en el norte, ley de instalaciones críticas, ¿no? Tenemos los militares desplegados en el sur, tenemos ahora el respaldo irrestricto, me parece, ahora sí, del gobierno de Estrada de Cana de Enero, y el compromiso de avanzar en una agenda en los próximos 60 días. Yo creo que ahí, ahí, cuando el relato de este gobierno se enterró, que fue el 4 de septiembre del año pasado, ¿no? Se le terminó el relato. Y el presidente insiste como disciplinadamente, comunicacionalmente, en que ahora es la gestión. ¿Por qué lo dice así? Es porque estas cosas las hacen en función de una gestión, una mejor gestión. No es porque crean en ella, es muy honesto el presidente, ¿no? No es que crea él en desplegar a los militares en el norte o que crea, porque de hecho cuando se trataba de convicción, botón concha de todas esas medidas, ¿no? Pero hoy día dice, son necesarias y estoy dispuesto a hacerlas. Lo que habla de que está dispuesto, ¿no? A abrir la puerta a que el realismo tome control, ¿no? Decirle, presidente, yo creo que por ahí hay un camino, hay un relato, hay un relato que quizás no va a ser tan cómodo para todo en la prueba de dignidad. Hay algunos que se van a empezar a bajar de ese relato, pero que sí le puede permitir al presidente al menos tener algo que decir y mostrar, porque estos tres años que le quedan por delante son muy cortos. Tradicionalmente este segundo año es el año más duro de todo gobierno, de todo gobierno, es el peor año de todo gobierno, ¿no? Sobre todo porque la mayor, como el cambio, si es que hay un cambio real en la gestión, va a dar su fruto recién el próximo año, lo más probable. Es un año donde tiene que persistir, más allá que no va a tener tantas buenas noticias, ni buenos datos. Pero tiene que empezar a meterse en eso. Yo creo que ahí hay una oportunidad para el presidente. Esa oportunidad la ve Carolina Toá y Carolina Toá ha cambiado totalmente su discurso, ha cambiado totalmente lo que pensaba respecto de materias de seguridad y se está orientando hacia el objetivo, ¿no? Mejorar la sensación de seguridad en Chile y priorizar la seguridad como un tema. Ahora, a mí no me extrañaría que la primera medida en el caso de Carolina Toá la primera medida que va a impulsar sea el Ministerio de Seguridad, que es una manera de darle relevancia, pero también de transferir la responsabilidad. Ahora, yo en estas entrevistas y programas especiales de jungle voy a invitar a un carabinero porque creo que a estas alturas sería bueno preguntarle efectivamente a los carabineros si se sintieron más respaldados en este gobierno o en el anterior. Y creo que hay una pregunta que se dice al pasar, digamos, y creo que ya a estas alturas por respaldo no se quedan. Eso le duele, además, a un montón de gente del propio gobierno, pero me parece que las fuerzas armadas y de orden se sienten suficientemente respaldadas por el gobierno. Sí, pero yo te diría que hay un matiz, ¿no? Hay un carabinero que murió atropellado en acto de servicio, en un control frente a una persona que iba ebrio o iba sin documentos y eso ha generado todo esta conmoción. No, está bien, pero no iba la ministra del interior manejando el auto. Por eso digo, y me parece que la reacción de ella está bien, pero el presidente indultó a una persona que por razones políticas atropelló a una detective mujer que quedó inválida. Entonces, no es un tema tan fácil para este gobierno cuando tiene que traducir apoyos hacia las policías, ¿no? O transmitirle sus apoyos. Tiene que encontrar bien los voceros más creíbles para encontrar ese apoyo. Querido Pirincho. Sí, hemos hablado de hartas cosas y algunas bien bien magnificadas, diría yo. El relato que hace Gonzalo refleja bien la tensión entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Es más o menos evidente que este gobierno se hace mucho tiempo cuenta y probablemente la llegada toda confirma eso, de que en los temas de seguridad no había alternativa por las condiciones de posibilidad de la política de abandonar un cierto relato que en general ha tenido la izquierda en los temas de seguridad y probablemente alterar buena parte del itinerario de su discurso. Eso es lo que ocurrió ahora. Eso no me sorprende tanto, lo que me sorprende a rato y esto no se trata de empatar es la hipocresía y quienes han hecho gárgara con este discurso y sin embargo por pequeñas ventajas políticas y no muy vistosos en la prensa traicionan eso. Es decir, el hecho que una parte importante de la derecha haya votado por la modificación que agravaba las penas en el tema de narcotráfico y asociación ilícita es bien extraño respecto del discurso que han venido sosteniendo. Pero el caso todavía responsabilizarla por lo que está ocurriendo no solo me parece injusto sino más bien pequeño. Es decir, yo no recuerdo ni un solo gobierno desde el fin adelante donde el tema de la seguridad no haya estado en el primer lugar y más allá de todas las promesas que se han hecho siga estando muy por debajo del estándar ciudadano. En este caso en particular lo del carabinero muerto atropellado por un ciudadano ebrio es una tragedia. El siquiera insinuar que eso pudiera tener algo que ver con la responsabilidad del gobierno incluso en términos tácito por el poco apoyo que se le ha dado a los policías me parece descabellado por ocupar el adjetivo más elegante que se me ocurre. Y probablemente lo que viene por delante es que en estas materias vamos a ir cruzando una y otra línea. Yo desconozco al igual que Carlos cuáles pudieran se los entuertos que están detrás de esta diferencia migratoria. Lo que yo no voy a hacer aquí sin embargo me traicionaría a mí mismo es darle validez a lo que diga Maduro en esta materia. Lo que sí me dice el sentido común es que en general los problemas migratorios enfrentan a los países justamente por el tema de la evolución no solamente de sus conciudadanos sino de la reconducción. no sería raro en una cifra similar a la que se ha expresado aquí de 20.000 que eso significa un problema para los países que lo tienen que recibir incluso para los países que lo tienen que reconducir. Nada de esto es culpa probablemente de los problemas de gestión de no haber hecho esto más rápido. Claro, porque entraron muy rápido y entraron muy rápido y a rato se nos olvida también por lo que fue una irresponsabilidad de una política pública y un presidente que sin ninguna conciencia respecto del impacto que esto significaba se fue a pasear a Cúcuta entregando un beneficio que además de manera bien eufemística la llamó visa democrática y entre otras cosas estamos probablemente a lo menos respecto a la inmigración venezolana pagando esa cuenta. Y como esto no se trata de empatar probablemente nos culpa los problemas de gestión del tema migratorio que se han hecho en este gobierno pero esto va a ser lento y va a ser sumamente doloroso lo que está ocurriendo en la frontera de Perú a propósito de la acumulación de inmigrantes venezolanos que no pueden entrar por Bolivia da cuenta de dos cosas da cuenta primero de que el despliegue ha sido efectivo para terminar con con el cruce ilegal o a lo menos sin mayor control y vaya que paradoja que eso se haya implementado en un gobierno de izquierda con todo lo que eso significa para la gente de izquierda y la participación militar en un tema como este pero también evidentemente da cuenta de este problema que estamos significando si esto fuera al revés sería exactamente igual es decir si por alguna razón que es difícil imaginar tuviéramos 50.000 chilenos deambulando entre Perú Bolivia y Venezuela en la que tuvieran que ser repatriados creo que enfrentaríamos una situación relativamente similar sobre todo si tuviéramos la sospecha de que esas personas que salieron del país no tenemos muchas ganas de que vuelvan a ingresar y eso es lo que yo creo que está ocurriendo particularmente con el gobierno venezolano y especialmente en los procesos de la reconducción con lo que está ocurriendo en Bolivia y en Perú hay que decir que además el éxodo el éxodo venezolano excede cualquier cuenta de la historia o sea es un fenómeno en sí mismo la cantidad de gente que ha salido de Venezuela simplemente supera todas las catástrofes migratorias del mundo no sé si todas pero creo que anda en el top dos o tres si me corrige Carlos que siempre recuerda las cifras pero a propósito de las cifras salvo que tengan algo muy interesante que acotar hemos llegado al tiempo de finalizar el programa y la gente está esperando el nono la gente quiere saber a quién ustedes van a llevar al cabal a quiénes vamos a poner frente al paredón de fusilamiento de la jungla y le vamos a decir te has ganado el nono de esta semana les queremos decir a los jungleros que ya estamos comenzando a recibir presiones hay gente influyente que trata de ejercer presión para no ganarse el nono cuando sabe que la ha cagado en la semana en curso así que hay otros que se postulan pónganme a mí casi todas esas presiones las recibe Carlos pero bueno dado que te tocaba la palabra Carlos puedes acotar algo si quieres acotar si querés nos contáis que chucha está tramando el señor taller y de paso nos decís qué pasa con el candidato no nada de la semana por la hora vamos al lo que sí tu dato es correcto tu dato es correcto el número uno es Siria y hace dos años antes del COVID y el número dos era Venezuela eso es tu dato es correcto en ese momento en términos históricos no hay migraciones mucho más mayores pero en todo caso la venezolana es probablemente de la latinoamericana la más la más grande la estimación es que habían seis millones de personas de venezolanos que habían salido para que tengan una idea de la dimensión los chilenos que salimos en el 74 fuimos 300.000 aproximadamente y en el año 82 hubo otra oleada de aproximadamente 200.000 chilenos o sea en total medio millón de chilenos el exilio la migración chilena en la época de la dictadura o sea estamos hablando de algo 12 veces mayor y evidentemente con otras características pero mira vamos al nono está difícil el nono esta semana no porque no porque haya poca gente sino porque hay muchos yo estaba empezando a anotar candidatos a nono y tenía pero una larga lista Jordi Castel que dijo que hablando del exilio dijo que el exilio había sido una suerte que había tenido Pedro Pascal y como se llama la diputada que dijo que hoy me equivoqué me quedé fuera y no voté por la por la reforma la reforma tributaria hay hay no no para rato hay lo empiezan a revisar y se empiezan a aparecer aparecen no 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 pero yo me quiero quedar por lo bizarro porque no tengo otra explicación no tengo otra otra explicación por lo anecdótico por lo freak no sé como llamarlo con una cosa que dijo Fernando Adria Fernando Adria de una entrevista que dijo que en realidad la constitución actual como está estaba buena no había que cambiarla lo que le está hablando señor Fernando Adria de hecho cuando uno ve la entrevista uno piensa que es una cosa inteligencia artificial que crearon una figura así parecía Fernando Adria para que hablara que era como Black Mirror no es él y dice y además habla con ese tono que tiene él que era como el fake del ministro de cultura que anunció la muerte ese tono remilgado que tiene él no pero por supuesto dice así y ahora cuando estoy calvo y con lentes es más fácil imitarlo y dice miren la verdad es que la constitución actual no hay que cambiarla porque no están los cerrojos no están las leyes orgánicas no están los dos tercios y da una serie de razones que de punto de vista jurídico capaz bueno ustedes son abogados y dirán si tienen razón o no pero de punto de vista político de punto de vista comunicacional con todo lo que volvió ese pelado con todo lo que jodió con toda la cagada que dejó con que bueno aparte esas familias están como dolidas esta semana porque la piñata que tienen con Karina la tienen con Boric por la sacada de la subsecretaria que yo sé que les dolió harto te sorprendía ella ¿eh? sorprendía me dijeron no tuvo un ataque de enojo y su equipo tuvo que contenerla pero ya pero 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 eso es para otra para otra historia pero con todo lo que este pelado jodió con todo lo que y en algún momento todo lo que efectivamente corrió el cerco todas las declaraciones irresponsables que hizo todas las ideas raras que se le ocurrió que llevaron a quienes todavía votamos a prueba todavía seamos objeto de mofa y ridículo hasta ahí tú eres del 38% guajaja guajaja eh venga a decir ahora que no es necesario cambiar la contusión cuando está comenzando un nuevo proceso contusional el cual él no es actor no tiene ninguna gana de invitarlo me parece que está súper nono tiene mi voto Piri Chonavarrete chucha tenía otro nono pero pero me gustó esto pero pero me gustó este y me gustó porque si uno mirara esto estrictamente en términos jurídicos podría acoger parcialmente la tesis de que la constitución tramposa porque así la definió Atria dada por los cerrojos eh liberado algunos de esto eh deja de ser tramposa me parece que viniendo de Fernando eh no solamente una hipocresía sino que una falta honestidad intelectual mayor eh las personas que tenemos una objeción con la constitución del ochenta la tenemos por varias razones eh y los cerrojos de la constitución expresan un problema de fondo que evidencia una cuestión mucho de forma digo que evidencia una cuestión mucho más más de fondo el mismo Fernando Atria largamente a propósito de las normas vinculadas al tema de educación y otro explicó largamente esta cuestión entonces da la sensación de que cuando estoy perdiendo el partido al igual que cabrón chico me llevo la pelota para la casa o el cambio constitucional era legítimo era bueno era necesario urgente cuando lo hacía yo y cuando ya no estoy yo eh ya no es tan necesario ya no es tan importante y creo además lo digo en términos personales porque le tengo cierto aprecio a Fernando más allá de todas las estupideces que hizo el año pasado de que eso traiciona una cierta esperanza un anhelo y una historia de de quién hemos bregado por el cambio constitucional mucho antes de que esto se instalara incluso con motivo del estallido social yo le tenía ganas a la presidenta del partido socialista eh a propósito de nuestra portada porque como dice nuestro buen calabo la jardo somos huevones hasta las doce es decir suponer que todo eso fue casual eh y la cámara no se mueve un milímetro sorprendida el camarógrafo tiene un pulso de profesional por una locución al aire es tan pelotudo y huevón como suponer que la bajada de siete a cinco sillas fue para despistar para ser una cosa graciosa para ser una una hueá entretenida en medio de esta caga pero me llano me llano por las razones que dio Carlos y por las que me complementé yo no será la primera vez que nomino a a Atria no será la primera vez que se ganan no no pero hay que ser bien cara de raja hay que ser bien cara de raja querido Gonzalo Miller no recordaba lo bajo que están los bonos de la prueba pero bueno yo yo más allá de compartir siempre aprovecha siempre aprovecha 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 y tira la cortapluma así oye ya pero yo sé que aquí la colusión ya tiene su candidato y todo están zafando pero yo voy a proponer otra persona a Giorgio Jackson desde la irrelevancia todavía no 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 merita pero pero lo que sí porque hay un problema en el Congreso sí sobre todo en la Cámara de Diputados hay un problema hay un problema institucional complejo que algún minuto va a tener que se nos cargue es foco de ingobernabilidad nosotros tenemos un problema interno de gobernabilidad por la fragmentación de la polarización ¿no es cierto? del populismo sino que tiene tiene un problema grave que lo expande hacia el gobierno ¿no? o sea porque le pasó la semana pasada el rechazo de la reforma tributaria y ocho que lo dije la semana pasada le pasó ¿no? al gobierno le pasó a Marcel le pasó porque obviamente que les pasó pero pero también le ha pasado a los gobiernos antes esta logica de no contar con un apoyo mayoritario a pesar de que se llegó al gobierno de manera mayoritaria ¿no? entonces a pesar de que muchos de los diputados que hicieron campaña con Boric después no votan con Boric ¿no? y quiero poner ahí un espacio respecto de lo que del daño que puede significar eso ¿no? de jugar ¿no? siempre en la libre congetear con el populismo con esta pueblo versus elite y construir y construir imágenes en torno a ese imaginario ¿no? y Minona va a ser la abuela con cariño porque nos ha acompañado porque pero esta semana ¿no? en una imagen que que la dejan mal ¿no? no ella cree en los retiros yo no creo en ellos yo creo que son los culpables de gran parte de la inflación que hemos sufrido ¿no? y ha sufrido Chile el último año ella por último cree en eso tan equivocada no cree en eso pero ya pararse afuera de la comisión y tratar de ponerse la medalla de que Karol Cariola no es más presidenta de la comisión de constitución gracias a ella y a su eterno enfrentamiento con Karol Cariola ¿no? de ida y vuelta vulgaridad mediante la abuela con cariño está pasando un pueblo ¿no? ahí su pueblo no la acompaña tanto está en una pelea personal está en algo pequeño se parece más al episodio del abuelo que a lo que la hizo grande ¿no? entonces por lo menos desde la lógica de la izquierda de una izquierda que comparte ¿no? ese discurso no lo comparto yo pero es cierto que hay un sector que sí lo comparte así que la abuela porque toca una tecla de ingobernabilidad toca una tecla repetidamente de buscar una popularidad a toda costa y de construir una ingeniería que ya a esta altura está un poquito añeja ¿no? está con los bonos abajo quizá no tantos como los de la prueba pero están bajas ¿puedo tener que prestar la asesoría a la abuela? aquí quiero ver qué chucha va a ser Férez no, yo tengo una tradición ya hay dos votos mi única alternativa sería votar con Miriam y generar un empate que genera todo un problema un incordio mayor claro obvio voy a sacar ahora la pelota al córner y voy a secundar ¿pero tu voto de minoría? voy a secundar a Pirincho voy a secundar a Pirincho en su voto de minoría porque encuentro que hay que extenderse un poquitito más sobre la presidenta del Partido Socialista porque esta huevada de que te entreguen un texto subtitulado en el cual ella va y dice una huevada como si la estuvieran grabando de manera fortuita curiosamente con una cámara que tiene una profundidad de campo que ya se la quisiera el director de fotografía de una película de las que estuvieron en el hospital el Nacional Geográfica puta que no se le mueve un músculo por lo tanto es una persona que ella a todas luces tiene que estar viendo frente a sí que aunque estuviera con un teléfono la está grabando y tratar de vendernos de que esa fue una grabación furtiva de que iba pasando por ahí ese es como el tipo de operaciones que se merecen el epíteto que me robó nuestro Macari pero ya la gente se lo atribuye a él por lo tanto le vamos a dar el crédito de flato mortadela por lo de hondo porque la verdad es que no califica compadre pero ni siquiera para talla de Halloween ni para día a lo inocente entonces yo creo que ese tipo igual que lo que decía Gonzalo contribuyen a un estado de las cosas es que ya no te sorprende por lo ordinario y uno aspira un poquitito más porque aquí estamos todos los miércoles poniéndole buena la política queremos hacer lecturas queremos hacer análisis y esto la verdad es que nos menosprecia a grado sumo por lo tanto mi voto de minoría que habría sido un voto para Pirincho en otras circunstancias va a ser para la presidenta del Partido Socialista Polina Bodanovic con el dolor de Carlos Correa pero bueno aquí siempre hay que tirarle un pollo a alguien tú ganaste el nono a través de la operación y la colusión como dice Gonzalo aquí te voy a dar un raspacacho agradecerle a todos los 1600 jungleros que han estado con nosotros firme al pie del cañón a los queridos haters que no han dejado sacarnos la chucha al Frente Patriótico Pirincho Navarrete y al incipiente Frente Patriótico Carlos Correa antes que te vayas yo quería que estuve esta semana estuve en Aligot y me contaron que tenían desayuno pero bueno yo tengo yo he tenido tres reuniones en estas últimas dos semanas ahí desayuno y voy a pasar les voy a decir a ustedes bueno los desayunos me dijeron yo no he ido voy a tener que ir a desayunar a Aligot pero fui a almohadar a Aligot tírate los vales por monoconductor te hay ocupado todo lo nuestro pero bueno si están se respetan está tu nombre el hueón desayunado tres veces adivina con el vale de Miller con el de Corea con el delinito no 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 apagado apagado siempre el estado no no es falso oigan huevo a la copa en Aligot es una maravilla porque además viene con unos bastoncitos de pan envuelto finamente en un tocino que hace que todos los likes del huevo a la copa se haya la concha de su madre bueno no omelette bueno bueno el café y todo lo que ustedes saben y el pan para que les digo y la y las ensaladitas que tienen Aligot son maravillosos y se puede pedir esa hora el huevo a la copa con un gin tonic no 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 falso 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 no existe el branch como 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 carta pero tú a cualquier hora puedes pedir la copa que tú quieras en Aligot y nadie te va a mirar feo sobre todo el gin comando google el gin comando google habilitado ya señores pon eso la siguiente reunión sobre la segunda edición del del gin comando jungle que se acabó la primera o quedan un par de botellas dando vueltas por ahí no se acabó está acotado hay una de colección está dando vueltas de hecho otra vez yo fui y llevé a un evento pero especulemos pues vendamos las más caras no hay una y la fui a abrir no está para colección y la van a vender después ah buenísimo si yo me metí a la página ayer y el batch original aparece agotado la raja ya tengamos la reunión entonces con un desayuno Aligot yo los invito ya con nuestro palo aguante la jungle nos vemos en like